Hemos llegado al episodio final de WandaVision, ya se acabó la vaca que daba leche Pues vamos a pasar a analizar y ver lo más importante de este episodio, comenzamos Bienvenidos a Momento Geek, el día de hoy analizaremos el último episodio de WandaVision Que se llama el final de la serie, y bueno, ¿qué nos tiene este episodio? Este episodio está lleno de referencias a los cómics de easter eggs y de plots, tramas que nos van a sentar las bases para lo que sigue del universo cinematográfico de Marvel Y Disney nos ha dado un capítulo lleno de cosas que podemos descruñar, pero el día de hoy analizaremos en este Momento Geek Solamente lo que a mí me parece más importante y lo cual puede ser trascendente para los demás proyectos de Marvel Pero vamos a atacar el puñetero grano, algo que nos hace mucha falta, Mephisto ¿Qué hizo Disney en este capítulo? Pues nos dio en la madre con esas teorías de Mephisto Porque pues, todos queríamos que fuera él, pero ¿saben qué? En mi punto personal de vista, creo que fue muy inteligente que no fuera Mephisto Porque, imagínense, hubiese algo muy trillado Es como que, ah, ya sabía, güey, ya sabía, te dije que era Mephisto Y, jodis de Inel, vamos a hacer que esto tenga un giro más inesperado Y nos dé la apertura de hacer más cosas con estos personajes después En particular, este capítulo y esta serie en general Sienta las bases para dos proyectos muy importantes que siguen de Marvel Uno es Captain Marvel 2 Y segundo es Ultra Strange and the Multiverse of Madness Más adelante les hablaré de por qué está directamente conectado a esta última película que mencioné Y sobre todo porque ya está confirmado que sale la Bruja Escarlata en esa película Lo importante del personaje de la Bruja Escarlata Interpretado por Elizabeth Olsen Es que ya tiene su nuevo traje Se ve chingona Mamadora Eso mamona Se ve muy bien Ya podemos ver el traje oficial que va a usar a lo largo de que ella interprete a la Bruja Escarlata Y, la verdad, creo que está muy bien logrado Creo que tiene todos los requisitos básicos del cómic Y fue un traje sumamente bien logrado Y también, este, podemos ver que cuando ella tocó la piedra de la mente Ese fue el traje que ella vio en su futuro Entonces está viendo una versión futura de ella misma Cuando tocó y absorbió parte de la piedra de la mente También podemos ver como Wanda hace su truco de control metal extraño ahí De que le eche unos polvitos como a Sun Star que lo controló en la Edulthron Y ahora lo hace con Agatha que la quiere regresar ahí y controlar su mente Y se van al mundo de Salem de 1663 Y parece que en este universo también la Bruja Escarlata es mucho más poderosa que Doctor Strange Pues hace mención a Agatha Harris de esto Que, pues, el poder de la Bruja Escarlata se compara a ese del Hechicero Supremo Cuidadito Doctor Strange Cuidadete También, por último, para lo que respecta a la Bruja Escarlata en este episodio Podemos ver que en la escena post-creditos Porque tiene dos escenas post-creditos Se ve ella descansando en un monte extraño En una casa retirada Preparando un té, pero cuando entra a la casa Está haciendo algo que nos recuerda mucho a otro personaje De nuevo, a Doctor Strange Porque ella está leyendo el libro que asustó ser el Tar-Hulk Y está estudiándolo mediante su doble astral Para que pueda hacer varias cosas al mismo tiempo, ¿no? También, el lugar donde está Puede ser la montaña de Wanda Porque en los cómics Es donde es encerrado catón El personaje que escribió el Tar-Hulk Y uno de los escenas más poderosos de Marvel Y también es aquí cuando éste se libera Y entonces nacen Pietro y Wanda Y los cómics, ese es su origen original, vaya, ¿no? Y también lo que hace Wanda Que me parece muy interesante Porque es un despliegue de poderes Es cuando en la serie de repente Hace una bruja protectora para proteger a su familia Y este poder es directamente sacado a los cómics Digo, entre todos los poderes que tiene Es que una muy buena referencia Pues me trae un poquito de nostalgia También, algo que me dio mucha risa Es la referencia al Mago 2 De cuando Wanda la avienta a Agatha el carro Y solo se ven sus botitas ahí Algo para cerrar círculos Es el comercial de Yogurt De las dos episodios pasados Bien, aquí puedo ver que A lo mejor es una referencia directa O nos estaba previniendo que esto iba a pasar Pues es lo que pasa con Wanda y con Agatha Cuando se quieren absorber los poderes, ¿no? Se van haciendo viejas Uno se muere Y el principal poder de Agatha Que tiene para esta serie Es absorber magia Y secara a las brujas A quien se la quiera También, un momento que es directamente Sacado a los cómics Específicamente la Avengers Número 45 De los clásicos Es cuando Wanda ve al Vision blanca Y le dice Oye, pues que onda Vision Y le dice Wanda, eres tú Blah, blah, blah Pero no tiene No tiene esa conexión emocional Y es así como se ven los cómics En un panel de ese cómic Es donde le dicen Sabes que esta visión Es todo lo que tiene visión Menos las conexiones emocionales Que tiene con Wanda Porque lo resentieron Algo muy importante que vemos ya En este capítulo Es que efectivamente El libro que está En el Satano de Agatha Era el Darkhold Como ya se lo había dicho En capítulos anteriores Este libro es uno de los libros Más poderosos de magia Y fue escrito por Catón Un ser mítico Y uno de los más poderosos De este universo Pero aquí En esta serie Era un giro muy extraño Pues Agatha menciona Que es en el Darkhold Donde es mencionada La Bruja Escarlata Por primera vez Y que de ahí Se deriva sus poderes Es decir El nombre de la Bruja Escarlata Proviene del libro En este universo Es ella que le dice Que la Bruja Escarlata Es un ser mítico Por lo que respecta a Vision Y lo que le pasa En este capítulo Pues si le pasa Muchas cosas Uno Se encuentra con Vision Blanca La Vision de Hayward Que es una Vision desprovista De sentimientos Una sola máquina De matar Y tiene una pelea Sin embargo ¿Cómo gana Vision? Me parece algo muy importante Muy detenido Que es el concepto Del barco de Teseo Que es este concepto Filosófico Pues es un concepto Que ha hecho A muchos filósofos Valga la redundancia Pues es batallar Un poquito de himno Porque se basa En que hay un barco Y así resumirás cuentas Hay un barco Que está en exhibición Y se le van cambiando Al paso de los años Ciertas maderas ¿No? Ciertos maderos Entonces ¿En qué momento El barco deja ser El barco original? Es decir El barco de Teseo ¿O es acaso La madera Podrida El barco de Teseo? Bueno Para hacerles El cuento largo Lo que hacen Nuestros protagonistas Quedan en que La visión blanca Es todo Menos las memorias Y el visión De Westview Es solamente Las memorias Desprovistas De carne y hueso Entonces Lo que hace Vision Es te voy a hacer Recordar la visión blanca Que tú eres Visión Y llegan A la conclusión De que La verdadera visión Es La visión De Hayward Y él dice I am Vision Y se va a la chingar Un detalle muy importante Y que me llenó De nostalgia Y de alegría Que decidieran De alguna manera Introducir Este guiño A Avengers Número 58 Del 63 Es cuando Vision Suelta una sola lágrima ¿Por qué? Porque en el cómic Tenemos que En este capítulo Vision ayuda A los vengadores No siendo parte De ellos Pero al final Los vengadores Lo alaban Le dicen Que es un chingón Que se la rifa Que es una riata Que es muy humano Y que es muy valiente Y le dan la bienvenida Al grupo de los vengadores Entonces Vision se disculpa Se voltea Y en privado Suelta una sola lágrima Y el cuadro El panel De ese cómic Dice Even an android Can't cry Entonces es algo Muy bonito Porque en este episodio Vemos que cuando Se está despidiendo De Wanda Vision suelta Una sola lágrima Es muy triste Pero está excelente La referencia Me encantó Y creo que es una buena Manera de cerrar Este episodio También algo Que me parece Increíble Y que de alguna manera Si no se dieron cuenta Cuando se está cambiando Wazeview En la cartera del cine Hay una película Que se llama Tenhauser Gate ¿Qué es Tenhauser Gate? Bueno En la película De Bright Runner En el monólogo De Tears in the rain Que recita Roy Batty El replicante Con el que está peleando Con el nuestro Proteger principal Que hace el final Antes de morir Recita Lo siguiente Entonces es la referencia Directa a esta película En el sentido De que Vision es Sintesis oide Y todo este capítulo Se basa En que Él se está realizando Y está cerrando El ciclo De pena Y de sufrimiento De Wanda Es una referencia Muy directa Y muy obvia Si no lo vieron Pausenla ahí Cuando están cambiando A Wazeview Normal Y En la cartelera Dice esta palabra Tenhauser Gate ¿Qué pasa con nuestra querida Monica Rainbow? También Otro personaje Muy importante Para esta serie Ella hace uso De sus poderes Detiene unas balas Absorbe la energía Kinética Y es transparente Incangible Esto no es muy importante Pero es bueno En el sentido Que ya podemos ver Cómo usa sus poderes Y que ella Los puede usar Ahora Las escenas post créditos Este capítulo Tiene dos escenas Post créditos Muy importantes La primera Es Monica Rainbow Alias Spectrum Alias Captain Marvel Alias Photon Alias el nombre Que quieras Pues este personaje La citan A hablar en privado Una detective Que llega ahí Con ellos Y resulta que Esta detective Es un Skrull Y le dice Oye Tenemos alguien En el espacio Alguien está esperando Quien es esta persona Pues es nada menos O puede ser nada menos Que Samuel L. Jackson En su papel de Nick Fury Que si recordamos En Spider-Man Far From Home Él está en el espacio Con una comunidad De los Skrull A lo mejor nos lleva A una serie De Secret Invasion Que tiene también Ya está esperando Esperando en el horno En la cual Hay células Y carteles De alienígenas Esperando Y escondidas En la tierra Para atacar Y ya En la segunda escena Post créditos Que es donde Tenemos a Wanda Que está en su casita Ahí Quizás sea el final De la serie Pero no es el final De los personajes Porque aquí Cuando Wanda Está estudiando El Darkhold Al final Escucha la voz De sus hijos Pidiendo ayuda Y puede ser Una de dos O de varias ¿No? Quizás Pero una de dos Para mí Es que O los hijos Son los fragmentos De Mephisto Y puede Seguir en pie Esta teoría De que algún día Saldrá Mephisto O dos Los van a resucitar Ya que En los cómics Hay un grupo Que se llama Young Avengers De los cuales Son miembros Estos dos personajes Y además De muchos otros Que están En las siguientes fases Del universo cinematográfico De Marvel Yo creo que Al final Tengo que tener Muy en claro Que se haya terminado La serie De WandaVision No quiere decir Que es el final Para los personajes Pues tenemos Todavía pendiente Que pasa con Vision Y sobre todo Que es lo que está pasando Con Wanda Quizás regresa Mucho más fuerte Más estudiada Entonces Se termina esta serie Pero los personajes Siguen No es tanto como Un final de nada Solamente es el final De este capítulo Del universo Y del gran plan De Marvel Con Disney Entonces Lo único que podemos hacer Ahorita es disfrutarlo Veanla de nuevo Háganme saber Si vieron cosas Que yo no vi O cosas que consiguieron Muy importantes En los comentarios Por mi parte Hasta aquí llegaría En este momento Geek Síganme en mis redes Como Parintia Senpai En Facebook Instagram Y Twitter Y ya saben Suscríbanse Dejen su like Dejen su comentario No generar impuestos Arigato Cosai Masu